Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones Y en vez de amanecirte con gusto en coro En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Eres tú, la mujer que reina en mi corazón Dulce vieja que soñó mi apasionada ilusión Eres tú, flor carnal de mi jardín ideal Trigueña y hermosa, tu almosa En tigre y cálida tierra tropical Tu mirar, soñador Es lo que hiciste mi pie Es tu andar, tentador Un armonioso vaivén Y tu piel, dorada el sol es terza y sutil Mujer de amor sensual, mi pasión Es tu amor, de un palmar Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Cuando tú vayas, audiente Mi legendaria región Tierra que tiembla caliente Bona del sabroso son Llegate al puerto boniato Mira la loba San Juan Vete al canel borrado Y prueba la fruta que de tu necesidad Cuando tú vayas, audiente Mi legendaria región Tierra que tiembla caliente Bona del sabroso son Llegate al puerto boniato Mira la loba San Juan Vete al canel por un rato Y prueba la fruta que allí nos está Cuando yo siento la rumba que en todo resumba su alegre sonar Con su tambora que llora, que llora, que canta, que asora, que invita a bailar Es que me siento por dentro extraño Con su pequeño movimiento quisiera saltar Ya no puedo contener Y quisiera meterme en la rumba rollo Baila así, baila así Suave no pierda el compás Baila así, baila así Para que puedas gozar Baila así, baila así Con la cadera nada más Vuelta de izquierda a derecha Un pasito adelante Un paso para atrás Cuando yo muevo los hombros El mundo con asombro se pone a pensar ¿Cómo puedo retorcerme y tan suave moverme y no pierdo el compás? Es que no sientes la clave que con ritmo suave se puede bailar Y así no puedes perderte y ya puedes meterte en la rumba rollo Baila así, baila así Suave no pierda el compás Baila así, baila así Para que puedas gozar Baila así Baila así, baila así Con la cadera nada más Vuelta de izquierda a derecha Un pasito adelante Un paso para atrás Baila así, baila así Suave no pierda el compás Baila así, baila así Para que puedas gozar Baila así, baila así Con la cadera nada más Vuelta de izquierda a derecha Un pasito adelante Un paso para atrás Nuestras hermosas cantinas Cuando el alba la ilumina Y replantece en los montes Alumbrado por el sol Que lindo trina el sinzonte Ay, que alegre canta el sol sal Cuando llego de esmeralda Allá por el manigual Si, que linda es la algoranda Que primor, que primor Cuando asomen las montañas Pero que linda se ve la montaña Con los rayitos del sol Cuando el rayo matutino despierta todo el ganado Y el brillante sol alumbra el campo luce dorado De la montaña verde Qué bello, qué bello, qué bello se aspira el río Y ve que el monte sombrío Y la arboleda se pierde al Qué linda es la alborada, qué primor Cuando asomen las montañas Pero qué linda se ven las cabañas Con los rayitos del sol Venga acá Lucerito Muy bien Y en esos campos tan bellos Y en medio de las montañas Veo las verdes sabanas Y esos flores sienten monte El alma vive espaciada La vuelta, la vuelta de la alborada Mientras que el sol ilumina A los bellos horizontes Qué linda es la alborada, qué primor Qué primor Cuando asomen las montañas Pero qué linda se ven las montañas Con los rayitos del sol Yo estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Qué triste me pongo Que estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Qué triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me echó bilongo Esa negra linda Que me echó bilongo Nada más que me gusta la comida Que me cocina Nada más que me gusta la café Que ella me cuela Nada más que me gusta la comida Que me cocina Nada más que me gusta la comida Que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda Que me echó bilongo Esa negra linda Que me echó bilongo Esa negra linda Esa negra brava Esa negra linda Oh, ya me echó con el rabio ¿Quién es cómo? Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Muy llena de margarita para ti, para mí Será un repudio de amores, será una cosa ideal Y entre romances y flores, formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible Porque eterno recuerdo, tendrá siempre de mí Mis caricias serán, el fantasma terrible De lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro Alegrado de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible Porque eterno recuerdo, tendrá siempre de mí Mis caricias serán, el fantasma terrible De lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro Alegrado de ti Por no quiera que mires, verás lo breguese Y si busco otro amor, hallarás soledad Porque todo el que olvida, recoge y vence Donde quiera que siembra, donde quiera que siembra La flor de amistad ¡Gracias!